Hola, soy Javi y hoy os traemos la nueva guitarra de viaje Carry On de Blackstar. Construida de la misma manera que un instrumento profesional, esta guitarra de viaje cuenta con un mástil encolado y un cuerpo de okume de una sola pieza. Además, su electrónica cuenta con una pastilla mini handbucker con modo split coin, un control de volumen y otro de tono. Por otro lado, su escala es exactamente igual que la de una guitarra convencional, por lo que es muy sencilla y muy intuitiva de tocar. Gracias por ver el video. ¿Qué os han parecido? Dejadnos vuestros comentarios. Estarán disponibles en negro y crema, además de en tres vistosos packs con un montón de accesorios. Si os ha gustado este video, no dejéis de suscribiros dándole clic a la campanita y seguidnos en futuros videos. ¡Nos vemos en la próxima!